Ucrania ultima los preparativos para la celebración del Festival de la Canción de Eurovisión, el palco donde se celebrará la primera semifinal el próximo 9 de mayo, ha sido presentado a los medios de comunicación para demostrar que atrás quedaron las dudas sobre la disponibilidad financiera del gobierno ucraniano para acoger el festival. Este viernes el primer ministro lo confirmaba con su presencia en el Centro Internacional de Exposiciones que acogerá a los representantes de los 43 países invitados. Según el director de producción del festival, el escenario recrea la corona de flores típica del traje folclórico ucraniano, que básicamente se supone que es femenino, también añade un toque moderno y en todo caso es diferente de la etapa masculina que caracterizó la celebración organizada en Estocolmo. Muchos de los artistas que participarán en Eurovisión podrán reunirse afuera con sus seguidores y también cantarán y actuarán, así que creo que todo el mundo tiene la oportunidad de ver a los artistas, aunque no tengan un billete. Y es que si bien la capacidad del recinto donde se celebrarán las dos semifinales y la gran final del 13 de mayo es de unos 8.000 espectadores, quien no tenga cabida podrá seguir las actuaciones y los ensayos a través de cuatro pantallas gigantes en el centro de Kiev y se han puesto además a disposición de los países participantes varios palcos al aire libre. Este experto explica que el problema será el transporte, porque para llegar al Centro Internacional de Exposiciones se ha reconstruido una estación de metro, pero no ha aumentado su capacidad, dice. Además de las críticas al transporte, esta edición del festival, la número 62, pasará a la historia de la música por la retirada de Rusia, que se niega a participar después de que las autoridades ucranianas prohibieran la entrada al país de su representante. Kiev tiene un tiempo limitado para completar los preparativos. Los participantes del concurso llegarán a la ciudad en pocos días y la gran final se celebrará en la capital de Ucrania el 13 de mayo.